Así lo informó la nueva incumbente de la aseguradora del Estado, doctora Mercedes Rodríguez, este martes mientras se encontraba realizando un recorrido por esta regional. Allí destacó el funcionamiento de la entidad pública. Senasa trabaja cada día, desde cada una de sus regiones y sus provincias, para garantizar servicios oportunos y de calidad a nuestros afiliados. Además, sobre el deterioro que presentan los hospitales en el país, en donde van la mayor parte de la población asegurada, la funcionaria alegó que se han mejorado centros de salud públicos. Es cierto que hay algunos hospitales con deterioro, pero también tenemos que admitir que en esta administración de gobierno se han mejorado muchos hospitales que cualquier clínica envidiaría. Y yo he acudido a varias inauguraciones de estos hospitales. Es cierto que mientras más cosas arreglamos, más exigencia hay de la población para arreglar lo suyo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.